Yo que me deben entregar voluntariamente que me tengan ahí en un albergue, no, no, le dicen que no, que debo tener síntomas de enfermedad para que me tengan en un albergue. Y yo como le hago para tener síntomas, yo pensé que era preventivo esas albergues, para que uno no tuviera aquí esa enfermedad, pero ahí está que yo tengo, yo como no aporto nada, como ya la venta mía ya se caducó. Me gustan y quieren, como sea, cuando pase todo esto, déjenme un vueltín allí por Fosalú, allí en San Martín. Allí me han dado un lugarcito donde ponga yo porque yo soy zafado de aquí. No es quebrado, sino que es zafado. Yo no puedo andar así, porque yo en el camino, los cuadros, los máximos. Le digo yo que yo estaba en una parte que estaba despozada, pero yo me he echado de victorio en el rumbo, yo no sé ni para dónde me voy a andar. En estos tiempos difíciles, pues, hemos visto que la necesidad de los señores de las calles, pues, nos hemos también arriesgado, pidiéndole primero el perdón a Dios, ¿verdad?, porque nos des permiso de andar en la calle, porque estas órdenes son bajo de las poderosas manos de Dios. Así es que aquí andamos, pues, firmemente, creyendo en Dios, que será agradable delante de los ojos de Dios y delante de los ojos. Solamente. Gracias. 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 Gracias.